¿Dijimos lo que tiene que ser o lo dejamos que...? No, no le digas nada. No le digas nada, Gancito. Gancito, te deseo la suerte. Bruja pendeja. Por donde sube esta tendría. Gancito contra la bruja. Toma una. Solo dígame si es sigilosa o no al menos. No, y si. Si. Y no. Es como una mezcla. Es algo mágico. Osea, la vas a escuchar. Si viene corriendo a ti. Y se parece a la nada también. Me asustó ese tonterío. Estaban todos juntos o que? ¿Por qué? Solo habíamos dos. Queda rápido. Me tardé en subir esto. Me duele si no es una buena bruja. La moción de la casa. Debe tener nueve. O devorador de esperanza. Debe estar cuidando los totens. Si. Revientale los totos. Si. Mira. Se ha ido. Se ha ido. Aseguró hacer. Mira. Se ha ido a poner trapos. Es para qué viene? Hola, Cuentú. ¿Y es para qué viene? Para ayudar, Cuentú. ¿Te conoces la casa? Bueno, te sigo. No, yo estoy caminando, corre. Está en la casa, está en la casa, está en la casa. ¡Conche de su vida! ¿Ya la conoció tú? ¡Yo la conoció! ¡Hija de tu chingada madre! ¿Qué es eso? ¡Permiso, dale! Ella es la bruja. Cuidado, cuidado. Te dije. Se está cuidando su sotén, seguro. Maleficio del tercer sello. Pero si sabe que hay cuatro generales. ¿Por qué vienes por mí, maldita? No sé, igual de tercer sello. Tampoco lo sé. Me tiene, Rey. Me tiene. Me tiene. Te va a campear como quisiera. Acá hay uno agachado que no está haciendo nada. ¿Quién es ese que está agachado que no está haciendo nada? ¡Mentira! ¿Te va a campear mirándote? Está al frente mirándome descaradamente. Ya, quédate y quédate la gancita fuerte. Que terminemos. Hagan todo lo que tengan que hacer. Sí, sí, sí. Yo me quedo aquí. Yo me voy a mover. No se preocupen. No. No sé, quédate así. Como agargaré a la estúpida así. Asegurándola aquí. Y me pega otra vez. Ahora se fue. Ya, ya, ya. Agachadito. ¿Eres tú que estás ahí? Agachadito. Agachadito, avanza agachadito. Avanza agachadito y le salgo. Por acá había un tap, no sé quién. No tienes tiempo pesado Me salvó un tipo Que no era él Me desconecto De la partida Que rápido Dele Tranquila yo te salvo Me esperé un repertorio hermoso Cuando me salga de la partida Ya estoy lista Mierda Necesito ayuda Mucha ayuda Segunda Un repertorio muy bonito Cuando salga la partida Corre 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 ya le Corre ya le Corre ya le la puerta Corre ya le la puerta Vamos Vamos No sale Vete Vámonos 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 Ya le pon GG Le tiró la tontería ¡Nooo! Y le tiró la piedra Y le tiró la piedra Y le tiró la piedra No, Cacito ya Le voy por acá Atrampilla Atrampilla Viene ahí Le voy por acá Vámonos Vámonos